¡Aquí está la lucha! Yo no sé de quién sea la mesa ¿Pero cómo soportó, eh? Soportó Hay que comprar de esas 10 Ya nos aguantan todo Por lo pronto, sí resistió, sí la rompieron, pero sí resistió Los que dudábamos si iba a mantenerse en el combate El hijo de la par, pues esta es la muestra más clara de las agallas que tiene este hombre Aquí está el impacto nuevamente y cómo cae Sobre Barbarroja Increíble Y yo pensé que no le iba a hacer, eh ¡Qué ataque! Que por parte del hijo de la par Y el hijo de Wagner Que cuando hacen una alianza, cuando hacen tregua Son una pareja que pocos pueden frenar Oye, hace un año nos lo hizo de la par ¿Qué esto? Sí De ahí lo aprendió el hijo Que vaya, que tiene un gran futuro Tiene mucha calidad, tiene resistencia Hambre de triunfo Eso es lo más importante en el deporte espectáculo Y como lo decía, después del golpe que se llevó Sobre la zona de protección Y regresar y hacer ese tipo de lanzos No cualquiera Por lo pronto el duelo está arriba del encordado Entre el pirata Y L.A. Park No sé qué vaya a hacer ahora L.A. Park Le toca venir mañana aquí a Lucha Libre de la experiencia Sí, bueno, seguramente Seguramente va a intentar lo mismo Por lo pronto en malas condiciones Está quedando el hijo de L.A. Park Después de haber sido sorprendido El impacto que se está llevando Sobre el pecho por parte de los bucaneros Falla con el doble impacto Y ahora regresando con esa tercera cuerda Va a utilizarla Y llevarla hacia el otro costado Derechazo al pecho que le están dando A Barbarroja Y regresa desde la tercera Listo para lanzarse con estas tijeras De atacar al hijo del pirata Morgan Totalmente Estoy de acuerdo contigo, José Manuel La manera en cómo ha regresado El hijo de L.A. Park Para hacer ver a Barbarroja mal Y también al propio El hijo del pirata Morgan Que ahí lo prepara Y lo hace fallar sobre su hermano Literalmente Paul del hermano Pero no cuenta para descalificación Haciendo bien su chamba El hijo de L.A. Park Bernardo Haciendo ver mal a los piratas No, muy destacada De verdad la participación Del hijo de L.A. Park En este combate Ya en las acciones de la tercera caída Puede ser este El hombre que marque la diferencia Sigue con buenos movimientos Una vez más Saca al pirata del cuadrilátero Ya se alejó demasiado Como para ser otra vez La víctima De este hombre El hijo del pirata Se lleva aplausos Bueno, opiniones divididas También hay gente que apoya mucho a los piratas Oye, le están dejando El listón muy alto A la lucha semifinal Y la lucha estelar Que tendremos Aquí en los revolucionarios El que regresa Es Nico Para medirse Hace un muy golpeado Barbarroja Sí, totalmente Vamos a ver si Nico Y con el apoyo de Fandango Que han hecho Una buena mancuerna Cuando se les convoca Para estar en una esquina Han hecho un buen trabajo estos Y ahora Con su estilo peculiar Fandango Bien derribando A Barbarroja Bien lo brinca Sin embargo No se va hasta la otra Lo esperaba Si Barbarroja Y es sacado Y literalmente llevado Hasta el otro lado De este cuadrilátero De nueva cuenta Bien mandado Y lanzado Y se prepara Nico Porque Tiene la motivación Después de lo vivido Y para allá va Una vez más A las cuerdas Este Barbarroja También muy joven Pero Nico Tuvo mayor velocidad Ahora el ataque Sorpresa Por parte de Fandango Este refuerzo especial Vamos a ver De qué es capaz Ante Barbarroja Este segundo Sí le quedó El volantín Y ahora El cabezazo Y para abajo Se prepara Para volar Fandango Tijeras Y para El piso Que visita nuevamente Barbarroja Y de regreso Está Nico Junto con Fandango Después de lo demostrado Aunque ya Por la espalda Está listo Para el ataque El hijo del pirata Morgan El relevo Es para el hijo De Doctor Wagner Qué ataque Se van a dar Estos dos Los juniors Que ya se castigaron Hasta con las Gente que está Detrás nuestra Observando la lucha Hasta ya han llevado Su propio pleito Y ahí está pidiendo El apoyo Wagner Que sigue con la Agujeta desactada Totalmente De su tapa Y ahí está el poderío Que está marcando El hijo del pirata Y parece que tiene Más adeptos Y lo quiere volver a intentar Y va a subir Hasta el otro lado Y está pidiendo El apoyo Y me parece que De este lado Tiene más Y va a pedir Lo propio El hijo del pirata Este es el público Que ha venido hoy A Lucha Libre La experiencia A ver a los revolucionarios Buena derivada Que le están aplicando Hoy buscaba La tercera consecutiva Pero responde El hijo de Doctor Wagner Con esa patada Sobre el rostro Para el pirata Morgan Aunque ya estaba listo También para regresar El campeón Junior De Junioros Que ataca Con esa patada Sobre la espalda De Wagner Vamos a ver De qué están hechos Estos hombres Ya en la recta final Del combate especial De los revolucionarios En lucha libre La experiencia Ahí el dinamita En lo que señalabas Lo que puede ser También una secuela De la gran rivalidad Entre Doctor Wagner Junior Padre de este hombre Y el hermano Del hijo de Máscara Año 2000 Que ha perdido La Máscara Hace muy poco Bueno en Sigiri Que le vieron Cuando estaba celebrando El hijo de Doctor Wagner Llega el apoyo Por parte del hijo De Máscara Año 2000 Otra vez regresando Sobre la esquina Lo tiene el capo Pero se detiene Wagner Llega con ese impacto Sobre la cabeza Tratando De llevarlo Hacia el otro lado Del encordado El impacto Y ahí va El hijo de Máscara Año 2000 Con ese lazo Sobre el cuello Así es como está quedando El hijo de Doctor Wagner Y él se levanta Rápidamente Como si no le hicieran Nada Los contactos Por parte del Dinamita Y si no es por la buena Será por la mala Y lo van a volver a llevar Contra la esquina Pero hace bien Ese movimiento Para llevar Al hijo de Máscara Año 2000 No se ha dado cuenta De que No lo saca del cuadrilátero Lo está esperando El hijo de Doctor Wagner Viene con el golpe Sin embargo lo detiene Viene el golpe al pecho Por parte de Wagner Que está subiendo A la tercera cuerda Preparando Que puede ser El ataque final Que empatadas le dieron Al hijo de Máscara Año 2000 Y se va para abajo Y la persecución Del hijo de Doctor Wagner Que empatadas le dieron Estupendo Estupendo el impulso Al conteo Al conteo que está Dando Reyes Rosas Por parte del hijo de Lepar Que tiene que estar No distraído Ahí se acercaba bien El hijo del pirata Vaya de nueva cuenta Intentando Que buen movimiento Que buena defensa Marca el hijo de Lepar Y ahora los puede llevar Incluso la rendición Presionando fuerte Con la doble palanca Los brazos Pero el que regresa Es el hijo de Máscara Año 2000 Pero ya por la espalda Está el hijo de Doctor Wagner Listo para lanzarse Con el ataque Ahora sí Equivoca en el camino Las patadas Se retira El hijo de Máscara Año 2000 Y lo está esperando El Dinamita Wagner debe dejarse Preocupar por el público Y concentrarse más De lo que está pasando Al centro del ring Que ahí es en donde Le está permitiendo Este tipo de regresos Al hijo de Máscara Año 2000 Vamos a ver Y resulta también Más inteligente Me parece que Wagner Está teniendo Un mejor momento En contra Del Dinamita Que mejor decide escapar Después de esas Tijeras Y ahora con la amenaza De que pueda volar Se prepara para lanzarse Vaya topo Entre segunda y tercera Cayendo Sobre el hijo de Máscara Año 2000 Arriba queda Nico En contra De Barba Roja Las tijeras Y también enviado Hacia abajo del encordado Se prepara para volar Está listo Fija el objetivo Listo para volar Sobre la tercera Con ese mortal al frente Y va a quedar El duelo Entre los capitanes Entre el hijo del pirata Morgan Y el hijo de L.A.P. Aquí se va a decidir Prácticamente la lucha Y Fandango puede ser Factor decisivo Apoyando bien A su compañero Viene El hijo del pirata Morgan Y se están olvidando Un poco de la lucha Y están pidiendo Más el clamor De la gente Cualquiera de los dos Que esté concentrado Es el que va a tener El triunfo Por lo pronto Falla el pirata Y es momento Para el hijo de L.A.P. Se va de largo Listo Pero también falló Con el contacto Y la caída Fue más fuerte Por parte Del hijo de L.A.P. Lo toma nuevamente En el camino Derechazo Sobre el pecho Y parece que está Preparando Ese camino Para el castigo Lo tiene el hijo De pirata Y va a cerrar El ancla Doble rodillazo Sobre el pecho Que se está llevando El hijo de L.A.P. Ya lo tiene Para terminar Ya lo tiene Para hacer el toque De espalda Pero parece que ahí No ha terminado Se está engolosinando Con el castigo El hijo del pirata Morgan Ahora lo recibe Con esa patada Cuando se lanzaba En plancha El hijo del pirata Morgan Lo va a cubrir Y en el contén Uno La cuenta en dos No se levanta El hijo del pirata Morgan La victoria Es para el hijo De L.A.P. Para el hijo Doctor Wagner Y para Nico Se quedó en dos El conteo Se alcanzó A levantar En el último momento Es lo que le dice Reyes Rosas Al hijo de L.A.P. Sigue el combate Resistió El hijo del pirata Polémica Ahí la cuenta Del referión Ha distraído Reyes Rosas Suelta un golpe De foul El hijo del pirata Morgan Y no se dio cuenta La máxima autoridad Pero también Ya le quitaron La máscara Al hijo del pirata Así es que De colmillo A colmillo Y ahora sí La cuenta Está llegando a tres Ha quedado Buena el hijo Del pirata Morgan La victoria Es de Nico El hijo Del doctor Wagner Y el hijo De L.A.P. Era por lo legal La victoria Del hijo De L.A.P. Y también Por lo ilegal También la victoria Del hijo De L.A.P. La victoria Se lo han llevado Y sí El clamor Popular Porque Nico Hizo un buen Trabajo Porque el hijo De L.A.P. Hizo lo propio Y el hijo Del doctor Wagner Supo aprovechar El momento Mordiendo Ahí la máscara Del hijo Del pirata La victoria Sí señores De este hombre Que sufrió Un golpazo En la primera caída Y al final Acabó siendo El triunfador Sí vaya Manera de definir Como lo comentas Recibió un foul Le hicieron Una cuenta Muy polémica Previamente Y bueno Arrebatándole La etapa Aprovechando La distracción Que es algo Muy frecuente En Reyes Rosas Logra atrapar Amarrar La suerte Que pudo Al hijo Del pirata Ahí la falta Veamos al fondo A Reyes Rosas Platicando Con la gente Desentendiéndose De la batalla Y de esta forma También El hijo de la parque Se las ingenió Para quitarle la máscara Y mantenerlo quieto Bien lo decía José Manuel Guillén ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mirata! Esta noche Te demostré Que si de rudezas quieres Rudezas sé también Cabrón Te gané Y te gané En medio del ring Así que por consiguiente Tú eres campeón Y quiero Una lucha Por este campeonato Porque ese Debe de estar En mi cintura Güey L. Park Toda Toda esta gente Que ves aquí Sabe la lucha libre Y sabe Quienes son los piratas Esta gente Apoya a los piratas Y si ellos Quieren Que te dé Una oportunidad Para el campeonato Así va a ser ¡Se la doy! ¡Le doy la oportunidad Para el campeonato! En la parque La gente La gente vio Que aquí arriba del ring No me ganaste bien Dices Y dices Que los rudos Que ya estuvo Pero nunca Vas a llegar a ser Como los piratas Así que Pues ahí está el reto Que está quedando El hijo de la parque Que quiere Esa oportunidad Por el campeonato Del rey del ring Hoy la victoria Se la ha llevado El hijo de la parque Nosotros vamos a hacer Una pausa Y vamos a regresar Con más De los revolucionarios Desde lucha libre De la experiencia Así que Ya tienes tu respuesta L.A. Park Porque esta no A ustedes La familia De Tijuana Mosco X-Fly Supernova Y Bestia 666 ¡Muy! 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 Sus contrarios ¡Karaol! ¡Muy! Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal!